¿Quién no tolera el candidato a diputado para Tlalpan en el partido R.E.C.P.? Redes Sociales Progresistas. ¡Chinazo, madre! ¡Arráncate, compadre! ¿Cómo demuestras que tienes valores, principios y escrúpulos? En nada de lo que no es este güey. Cuando le dijiste a Andréa del Garreta, ¡Cállate, perra! ¡Cállate, perra! Dentro de un beat en el que fingías que estabas en un coche. Qué peculiar hoy en este momento. Después de eso, también tienes la pelea con este güey y que finge que se peleó con el rey grupero. Y después el rey grupero saca los audios. ¡Ah, hay que hacer un desmadre! ¡Qué principios y escrúpulos! Y después te volteas y le mintas la madre a toda la gente. ¡Hay que ser pendejo también! ¡Y a mí está su publicidad! Y le dice, chinga tu madre pendejo, naco, mediocre. ¡Qué maldito! ¡Ese de cagado de cabrón que él sí con él necesita! ¡Eres un pendejo naco fracasado! ¡Mediote y me quedó! ¡Y chingas a tu madre! Imagínate estar adentro de tu coche así. ¡Escuchando este pendejo! ¡Gracias! Así, a juego, a juego, a juego, a juego. Lo logré diciendo... Yo llamarle a María en chinga mi mamá. Lo logré. Mamá, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Te acuerdas del estúpido que anuncié a las farmacias del ahorro hace como 15 años? ¿El de los calzones trueno? ¿El que salía con un espido trueno? Sí, el mismo. Ah, bueno, me acaba de decir mediocre, naco, fracasado. Y me aventó su pinche... Y me aventó su publicidad. No es publicidad, es su pinche propaganda de mierda.